Vamos a ir en dirección a la casa donde vivió siempre el señor Esteban Culfón, el barato, el disneydo del pueblo, que hemos aprendido tanto. Hoy tenemos con nosotros a Santiago, que está ahí, que es su hijo, que toca la caja, con su padrilla. Allí en la casa viene Tomasita, la hija, que queremos que sea quien este año ponga el colgajo en nuestro símbolo ya tradicional. Entonces, vamos saliendo. No, no tenéis silencio, no. Yo sí que pido que ahí marcharemos. Por favor, yo sí que pido que ahí marcharemos por la calle Mayor hasta casa. Hay más mujeres aquí como somos, porque es Algarcía, de la Morae, con su grupo, con Miguel y otra gente, que son gente de Cómoda también, que nos tienen preparadas ahí también a poder ficar. Tenemos aquí también a un monstruo del merchandising, del marketing, de la venta de músicas y de fiestas de pros, que es el tío Chapilla y el de Valencia. Sí, también nos tiene preparado algo para cuidar. Y es que no nos va a dar tiempo si no. Y además, por si acaso hay algún virus válido o alguien que tal, tenemos hijos por el colectivo y alante también, para poder hacer el recorrido del pueblo. Entonces, sí que de ahí remataremos. Hay dos bares que, yo digo, porque si es poco, más que nada porque los dos bares no me he quedado. Bueno, acá somos un sitio para mirar y eso. Gracias. 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 Santiago. Santiago, como trabajaba, él no tenía muchas veces con quien tocar. Y venía a la oficina, al hombre. Venía en bicicleta, claro, de Villaombrales hasta Palencia. Venía en su bicicleta con aquellas piezas que se ponían los pantalones. Dejaba la bicicleta debajo de un arco del Puente Mayor, claro, donde no pasa el agua. Lo dejaba allí. Y subía por la calle San Marcos hasta la oficina. Y era la típica persona que llegaba, lo primero que hacía era quitarse la bolina. Buenas tardes. Ese tipo, de ir a cualquier sitio. De él aprendí también cuando vas a los pueblos y te dice, bueno, ¿y ustedes qué van a tocar? Una frase que dice, lo que se acostumbre. Es decir, ante todo ser respetuoso con la tradición, ser respetuoso que tú vas a trabajar, vas a hacer el oficio, pero ante todo mire lo que ustedes manden, pero de esa manera, lo que se acostumbre. Bueno, pues yo hoy creo que para los amigos dulzaineros, los amigos de Villombrales, que aquí además hay muchos dulzaineros y muy buenos, pues los amigos del folclore que ya somos, hacemos una secta. Pero hoy en Villombrales teníamos que venir a su casa y teníamos que recordarle por todo lo que nos han aportado. Y entonces eso, pues yo, que en este caso sea su hija quien nos ponga el recuerdo que os explico. la amiga Patrick, que es muy así. Es que la acaban de llamar por teléfono. Qué pesado el Manuel. Le ha puesto esto que es lo que lleva el chigorra de los danzantes de Cisneros en el culo. Sí, sí, sí. Que lo pone así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues representando pues una de nuestras tradiciones valentinas más grandes. Nosotros ya diremos a esta vara que hace dos años se le ocurrió a alguien que servía un poco de testigo y que, bueno, pues es como nuestro estandarte. Nosotros no tenemos banderas ni tenemos ideologías, no más que la tradición. Y, bueno, pues que sea que sea toda la cinta que nos ponga eso. En la parte dice, voy a poner la fecha porque luego la gente se confunde. Y, además, hemos aprovechado para poner la cinta morada de Palencia y romper ese rojo-amarillo. El rojo no hay otro lado, no será casualidad. Niño, qué hago yo. Qué bueno. Bueno, ahora tú siga y seguimos. Ya hay más casas. Ya han llamado al restaurante para decir que son las cuatro. Gracias, sí, sí. ¿Qué sé qué has hecho este año? Diego, vamos a probar tu vino. Está reto por ahí, ¿eh? No, es que tiene nivel. Este es de nivel. Vale. A ver, ¿quién tiene un poco vino? Sí. No, es que tiene nivel. 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 No, es que tiene nivel.